Solamente una palabra, solamente una abracción Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar, de la mesa me hagas sentar O el color de mi corona, si la llevo de nada Solamente una palabra, si es que aún me queda voz Y si logro articularla en tu presencia Solo quiero hacer preguntas, solo una petición Y si logras serás solas, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Aunque pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Aún estoy viendo el maestro cara a cara Adiós